Y muchas gracias a Yerian, Francis y a los técnicos, equipo de producción que nos permite llegar cada día hasta sus hogares. Adiós, señor síndico. Miren, uno de nuestros últimos científicos vivos, fallecido hace, bueno, en el año pasado, si mi memoria no me explico, Stephen Hawkins. Uno de las grandes mentes humanas, una de las mentes más excelsas que ha dado la humanidad y que tuvimos nosotros oportunidad de conocer en vida, fue Stephen Hawkins. Un hombre sin ningún tipo de complicación, más allá de lo humanamente normal, pero al mismo tiempo con un cerebro puesto a la disposición del pensamiento y del análisis. Stephen Hawkins, que rivaliza con la idea básica de la creación y de la existencia de Dios en principio y que luego mucha gente ha ido o ha intentado modificar dicho criterio basado en el desarrollo de los agujeros negros y el Big Bang. O sea, el mundo se formó no por una decisión divina, sino por un proceso, digamos, galáctico, un proceso que se da y que produce lo que hoy conocemos como mundo. Pero ese mismo científico predice o predijo en el 2014, en una entrevista que le dio a la cadena de televisión inglesa, la BBC de Londres, que el mundo iba a desaparecer en 600 años como una gran bola de fuego. Y mucha gente, cuando se dan estas predicciones, se encogen y entienden que es un disparate, otro que es como una forma de meter miedo. Pero hay un famoso personaje que vivió en el siglo XVI, que se llama Michel de Nostradamus, que escribió unas cuartetas en forma de poesía. Y ahí, en esas cuartetas, él ha descrito una serie de acontecimientos que sus interpretadores han dado como el acontecimiento tal que ocurrió en tal fecha o el acontecimiento cual que ocurrió en tal otra. Es decir, Michel de Nostradamus se adelantó siglos a su época, en términos de predecir lo que iba a pasar. Por eso yo no soy muy dado a pensar que se trata de una forma de meter miedo a lo dicho por Stephen Hawking, ni tampoco que él está equivocado, porque Michel de Nostradamus, más viejo que él, por supuesto, se adelantó varios siglos a su tiempo. Asimismo, el científico inglés predijo que la inteligencia artificial puede superar a los seres humanos. Y cuando usted se pone a analizar los robots, por ejemplo, que construyen cosas en las fábricas, estamos hablando de inteligencia artificial. O cuando usted puede escuchar que hay un robot que es un acompañante y se está desarrollando, por ejemplo, por ejemplo, en Japón, que puede hablar contigo, que puede interactuar contigo como si fuera una persona, entonces Stephen Hawking no estaba tan alejado de la realidad. Invitó también Stephen Hawking a buscar nuevos lugares en el espacio. ¿Por qué? Porque él predice, él plantea que la Tierra se está agotando, que llegará un momento en que ya no podremos vivir aquí y que hay que ir. Y realmente, las grandes naciones, Estados Unidos, China, algunas naciones europeas, han estado explorando la posibilidad. Por eso ustedes ven el tema de la búsqueda en Marte, el planeta rojo. Por eso ustedes ven que hace algunos días se informó que se había descubierto un nuevo planeta con un cierto parecido a la Tierra. Bueno, una serie de cosas que se enmarca dentro de esta característica particularmente que ha dicho Stephen Hawking. Y una de las cosas que es lo que me ha llamado la atención de este reportaje sobre Stephen Hawking es que dijo él que las pandemias y los seres humanos, según Stephen Hawking, pueden surgir virus cada vez más agresivos. Según Hawking, las nuevas mutaciones serán cada vez más difíciles de asimilar. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de lo que pasó con él o lo que está pasando con el coronavirus y la cepa que aparece en Inglaterra, pero más aún la información de que otras pudieran estarse desarrollando a través de las diversas mutaciones del virus, mientras pasa de un ser humano a otro, de un cuerpo a otro, indudablemente que eso no deja de tener razón el científico inglés Stephen Hawking. Ante situaciones como esta, ante estas cuestiones, ¿qué puede uno hacer para lograr que esto nos sirva de algo? Estamos hablando de un científico, una de las mentes más preclaras del mundo que falleció hace poco y que ha predicho una serie de cosas, incluso predijo la posibilidad de una invasión alienígena al mejor estilo de la guerra de los mundos, aquella famosa novela que luego se hizo película y se han hecho un remake. Yo lo que pienso es que los seres humanos no podemos cerrarnos a ninguna posibilidad. Yo lo que pienso es que los seres humanos tenemos necesariamente que mirar hacia la posibilidad de que cosas de esta naturaleza pudieran pasar. Siempre he dicho, no creo que estemos solos en el mundo. ¿Cómo es posible que en una galaxia como esta, en los espacios siderales tan amplios, podamos nosotros pensar que estamos solos aquí? Si, que no hay vida fuera del planeta Tierra, pienso que eso sería, eso es muy pretencioso pensarlo. Millones de galaxias, millones de sistemas, y nosotros pensar que solamente somos los que vivimos acá. Recuérdese que una de las luchas de la Inquisición, de la llamada Santa Inquisición, que no era tan santa, era precisamente tratar de evitar que lo que las enseñanzas bíblicas decían no fuera cambiado por la investigación científica y por eso el siglo XVI, XIV, XVI, fueron los siglos muy oscuros. Se le llamó a esa época el oscurantismo, porque no se pudo desarrollar la ciencia. Y Galileo, que era un investigador astronómico, astrónomo, astrónomo, que hacía investigaciones astronómicas, Galileo, que había trabajado sobre los planteamientos hechos por Copérnico, que era mucho más viejo que él, determinó que la Tierra se movía alrededor del Sol y no al revés, porque la verdad admitida en ese momento era que la Tierra era el centro del universo. Indudablemente que el lugar donde moran las criaturas de Dios, hecha a su imagen y semejanza, no podía ser menos de ahí. Eso era lo que se planteaba. En ese sentido, Galileo descubrió lo contrario y lo hicieron jurar, lo hicieron decir en un juicio ante el santo oficio, que él estaba equivocado. Cuando se paró de ahí y dio la espalda que iba saliendo del lugar, dijo a Isamoban, y todavía se mueve. Es decir, aunque él tuvo que admitir una realidad inexistente para salvar el pellejo, pues él reconocía que realmente era como él decía. Así, él no tuvo la suficiente valentía para defender su ciencia como lo tuvo, por ejemplo, Andrés Vesalio, el anatomista que lo consideraron brujo y lo quemaron vivo. Pero Andrés Vesalio descubrió el sistema circulatorio humano y una serie de músculos y cosas que tenemos los seres humanos. Entonces, la ciencia no se puede desdeñar. La ciencia es algo real y que existe, que está ahí. Y aún cuando usted quiera opacar, aún cuando usted quiera tapar el sol con un dedo, como se dice, realmente usted se está tapando el ojo. Stephen Hawking hay que analizarlo, hay que estudiarlo, porque como científico, indudablemente, que definitivamente tenía razón en muchas cosas que hay que poner atención. Yo recuerdo una vez, eso nunca lo he entendido, que José Joaquín Pueyo dijo en un programa, bueno, en el programa de la Z, el gobierno de la mañana, una vez yo viajaba a Santo Domingo y escuchaba ese programa y José Joaquín Pueyo decía, cada vez que la ciencia abre una puerta se acerca más a Dios. Yo no sé en qué sentido lo dijo, él no lo explicó. Si es que se acerca más a la creencia que tiene la gente de Dios en el sentido de ser el creador de todo, o si que Dios está detrás de la ciencia. Lo cierto es que lo que yo he aprendido hasta ahora es que lo especulativo y lo científico son dos cosas enfrentadas. No hay forma de que se unan. Bueno, Popper dice que cuando entra esa disyuntiva sobre la ciencia es cuando se está aprendiendo sobre la verdad. ¿Por qué? Porque la crítica a todas esas teorías deja un mensaje o una enseñanza. Bueno, ahí entra el positivismo, no admite otra cosa que los sexos. Sí, que es lo que se puede probar. Que es lo que se puede probar. Que se puede ver. Pero la verdad no es absoluta y precisamente cuando entra en la contradicción de la especulación, es especulación. Sí, sí, claro. Y de hecho, advertir una verdad absoluta y refutablemente, ¿verdad? No, 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 porque no es irrefutable. Lo que, lo que, lo que, el positivismo, lo que no admite otra cosa que no sean los hechos que sean probados. Es decir, antes... O lo que una sociedad ha determinado, lo ha aceptado como tal y por años se consigue. Científico, científico. Mira, antes se pensaba que el café hacía daño. Antes se pensaba que el café hacía daño. Bueno, los estudios, todavía hay dudas. Y todos los estudios... Pero, 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 vamos a aplicar la ciencia. Todos los estudios científicos que se han hecho recientemente demuestran que es todo lo contrario. Para el negocio del café está aceptado y nosotros lo aceptamos. Vamos a una llamada telefónica. Vamos a una llamada y volvemos en breve. Para el negocio del café. Sí. Adelante, buenos días. Sencillo. Sí, le dije buenos días. Ahorita que no podía comunicar. Ah, ok, ok. Adelante, Lara. Ahora se escucha, sí. Yo lo que quiero... Primero, no quiero pasar por acto esa intervención de científica con mucha sapiencia del profesor Amado. Muchas gracias, Lara. Que nos va a demostrar de que en ese programa hay un gran manejo de temas profundo y científico. Yo quiero referirme a hacer un pequeño aporte, porque a veces uno no se puede reunir con esa gente, de la gente del gobierno, y ellos se reúnen juntos, pero quizás por aquí uno puede dar pequeño aporte. Claro. Yo puedo decir, señores, que como el gobierno central le facilita a la alcaldía de San Francisco de Macorís unos 25 millones sin tener que tocar el presupuesto, el presupuesto municipal. La alcaldía tiene la prerrogativa, conjuntamente con la sala capitular. Sabemos que 25 millones no es suficiente para hacer la gran obra, porque sabemos que los materiales y la mano de obra de ingeniero y de estudio es muy cara. Sabemos que ese mercado juega un papel protagónico en el centro de la ciudad. Quieras o no se queda, ustedes hablaban de que no hay espacio para construir otro mercado dentro de la ciudad. Pero todos los que vivimos en la ciudad necesitamos rápido comprar una verdura y comprar un vívere. De paso, puedo decirle que el ayuntamiento puede solicitar un préstamo, puede ser de 15 o 20 millones, para que aumente la capacidad de la inversión que se va a hacer en este momento. Porque muchas veces vienen cada cuatro años y se hacen inversiones y lo que hay que demolerlas, porque entonces es inservible la que se hace. Por lo consiguiente, ¿cuál es mi tesitura? Nosotros sabemos que los mercados satélites deben de funcionar. Y en su momento, el mercado, el síndico o el alcalde puede comprar terreno en Vital Valle, en Espínola, Espínola, donde el centro de la ciudad sea lejos, para que se hagan los mercados satélites, que siempre hemos hablado de eso. Y esa forma va a recongestionar ese centro, que será el núcleo principal, como mercado principal de la ciudad. Y así, y así, yo pienso que si piensa esa alcaldía, puede lograr mejor unos recursos importantes y hacer una mejor plataforma de lo que ellos piensan hacer en este momento. Muchas gracias. Gracias, Lorenzo. Muchas gracias. Adelante. Vamos a ver cómo andan los WhatsApp.